Amigos, continuamos con ustedes en Hay que Decirlo, aquí tempranito en la mañana con Jorge Incerni en este compartir que tenemos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la mañana en vivo. Hoy se une a nuestro panel y le damos la bienvenida al licenciado Juan M. Gaud. Muy buenos días, licenciado. Sí, muy buenos días, muy buenos días al público que nos escuche en esta mañana. De verdad es un placer, es un privilegio estar aquí tan temprano en la mañana sobre todo. Se lo agradecemos nosotros aquí y estoy seguro que todos los amigos televidentes, radioescuchas e internautas se lo agradecerán muchísimo también. La señora Betsaida Ortiz, consejera, muy buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí en esta mañana. Sabemos que es un día un poco difícil por las condiciones del tiempo y que al igual que estábamos aconsejando a los amigos que nos ven y nos escuchan, que se tienen que preparar, ustedes tienen que hacer lo propio con sus respectivas familias y le agradecemos de corazón que hayan sacado de su tiempo para este compartir con el pueblo de Puerto Rico y los amigos que nos ven y nos escuchan fuera de Puerto Rico. Buenos días nuevamente, licenciado Carlos Pérez. Saludos y eso de que el tiempo esté malo, mira, estamos viviendo tiempos difíciles y precisamente el quehacer de nosotros tiene que ver con los tiempos difíciles. Ya mismo me vas a hacer una introducción al tema, pero ya que tú haces ese comentario, yo digo que muchos de los tiempos difíciles estos que tenemos, yo comparo eso, yo nunca uso la palabra problema sino situaciones y siempre lo explico, si tú le dices a una persona, tengo un problema, ya se trancó, no hay manera, resuélvelo tú allá tú. Si yo te digo, tengo una situación, ya te envolví completo y te vas a, vente conmigo, vamos a trabajar esta situación. Y yo creo que muchas de las cosas que parten sobre tu comentario es actitud. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud y tenemos que hablar con voluntad. No solamente decir, voy a hacer, quiero hacer, deseo hacer, sino tener la voluntad de hacerlo. Por eso yo le digo a los amigos, estamos entrando en un año de elecciones. Ojo, ojo, hablar bonito, prometer, bajar luz, bajar agua, todos estos cuentos chinos, pues ya son chinos, ya saben que son chinos. Tengan cuidado, hay que ver bien claro quién tiene la voluntad y la actitud genuina de servirle al pueblo de Puerto Rico. Muy buenos días nuevamente, Hugo Molina. Muy buenos días, buenos días a todos. Bueno, contestando todos los Facebook que tengo de la tormenta. ¿De qué? Preguntas de qué van a hacer este, qué van a hacer este. Hoy el programa Autorresuelve va a ir grabado. No voy a traer a los muchachos que vengan hasta acá abajo de tan lejos para que pueda pasar algo. Así que déjalos a ellos tranquilos. Pero sí, tenemos un programita especial que estamos preparando para la audiencia de Autorresuelve. Y si usted ve a Autorresuelve a las 6 de la tarde, lo ve al mediodía, lo ve por la noche, como las gárgulas que lo ven a las 12 de la noche. Y pues lo ven familia, lo ven en la cafetería, lo ven en el negocio o lo tienen en la sala de espera. Tírese una foto con sus clientes viendo el programa Autorresuelve o en la sala de su hogar. Y envíamela a molinamasterl1.com Yo le pongo el cintillo. En el programa de que va a estar a las 6, va a aparecer el cintillo. Y envíenla porque queremos hacerle un programa especial a las fanaticadas de Autorresuelve. O sea que ya hemos estado recibiendo desde ayer. Pero no quiero dejarlos en Facebook porque tengo que atraparlos y sacarlos de ahí y borrarlos. Para que no sean usados para otra cosa en algún otro lugar. Y tenerlos en un área seguro. Y el área seguro es en mi Gmail. Así que envíenmelo directamente ahí. Pues ya saben los amigos televidentes y radioescuchas que están siempre en sintonía con Autorresuelve. Yo siempre he dicho que la primera vez que yo vi este canal y lo vi por Autorresuelve. Y fue lo que me cautivó y permanecí ahí hasta luego pues. Mediante el licenciado aquí, Carlos Pérez. Me hice una llamada y vine y me reuní y me quedé. Y me quedé. Se lo agradezco porque ha sido muy buena experiencia. Nosotros también de nuestra parte. Contento de que esté por aquí. Licenciado, haga usted la introducción al tema que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Les recuerdo a los amigos que nos pueden escribir por mensaje de texto para que participen. Con preguntas, comentarios y aceptamos regaños. O sea, no de por dado y bueno, todo lo que digamos. Usted no tiene que regañar, nos puede regañar en confianza. Bueno, realmente yo no soy el responsable directo de que vayamos a hablar de este tema. Fue una asignación que me dio el moderador, el licenciado Inserni, cuando anuncié que iba a participar en este seminario con el compañero Gaut y otros compañeros abogados. Y que hábilmente coordinó Bersaida. Realmente fue que me dijeron que le dijera, que viniera a reportar las experiencias. Y entonces pues ahí fue que yo dije, bueno, pues yo necesito una ayuda para reportar ocho horas que estuvimos allí, ¿verdad? Más o menos. Cinco. Cinco. Cinco horas. ¿Aún con las preguntas? Sí, aún con las preguntas. Cinco horas. Ah, pues. Hacimos un récord. Ah, pues. Cinco abogados pudimos terminar un congreso en cinco horas. Eso es un récord. Eso es un récord. Y todos cumplimos con el horario porque había una coordinadora mujer. Ah, bueno, ya se explica. Ya se explica el récord. Y entonces pues ahí yo creo que es un tema de interés, es un tema, un tema de interés porque fue un seminario sobre libertad religiosa. A ver cómo, cuál es el balance de eso a la luz de las recientes decisiones del Tribunal Supremo, particularmente Obergefell versus Hodges, que la he mencionado anteriormente. Es correcto. De hecho, yo cuando vi el tema que iban a tener en ese seminario que tú anunciaste, pues, me interesó la introducción que tuviste en aquel momento. Y en estos días, en estos días se acentúa, pero esto es continuo. Todo el tiempo la gente reclama separación de Estado, Iglesia, de religión, pero es como según el tema, como me convenga, hoy lo pinto de esta manera y si no me conviene esta manera, pues, esta vez lo voy a pintar de esta. Y la misma persona lo expresa de dos maneras distintas según las circunstancias. Yo creo que debemos aclarar eso desde el punto de vista legal. Totalmente. De hecho, yo comencé diciendo, o hablando, sobre la libertad religiosa, le ponemos el apellido de religiosa, es nada más que un aspecto o un consecuente de la libertad misma. O sea, toda la libertad surge, es religiosa en su inicio. O sea, el hombre es creado, es puesto en la faz de la tierra. ¿Y qué el hombre sabe hacer? Pues, moverse de acuerdo a lo que sabe o entiende. Es parte de su libertad de expresión. Por eso es que cuando tú ves, consagrada en la Constitución de los Estados Unidos, el concepto de libertad religiosa, está como en un paquete completo de libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de prensa incluso. Todo eso, ¿por qué queremos tener libertad de prensa? Porque nosotros queremos poder reportar la realidad en que vivimos, el mundo en que vivimos. Y eso emana de qué? De una responsabilidad, de una convicción y de una cosmovisión. Por eso que cuando le ponemos el apellido a libertad religiosa, como ciertamente se le puso históricamente en un momento dado, no es sino un derivado de la propia libertad. Y fíjate que cuando, que en la Constitución es moderna más antigua, que es la Constitución de Estados Unidos, cuando se consagra ese concepto de libertad, se empieza primadamente con la libertad religiosa. Y esto es algo que a veces no nos detenemos un poco a explicarles a las nuevas generaciones, pero hablar de libertad, o sea, el concepto religioso opera para todo el mundo y para todos los lados. Si tú estableces un absoluto, tú estás estableciendo un concepto religioso, porque tú confías en que ese absoluto es algo trascendental y que está por encima de una circunstancia. Así que cuando hablamos de libertad religiosa, la religión mía puede ser mala, en el sentido de que se extraña a la misma, a una cosmovisión social o demás. Así que una cosa es hablar de libertad religiosa y lo mismo es hablar de libertad. Son casi sinónimos desde un punto de vista funcional. Ahora, ¿por qué hablamos de libertad religiosa? Ya cuando se refinan unos conceptos, ya cuando se ocurre un evento histórico tan importante como la reforma protestante, donde ahí se dice, ah, espérate, que es que antes la iglesia y el Estado como que estaba todo esto junto. Pues salido de la reforma, viene un calvino y dice, no, 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 esto es que separaron estas funciones, separación de iglesia y Estado. Hubo una vertiente que todavía mantuvo unos estados confesionales, que fue la corriente luterana en aquel momento, como se le llamó históricamente, pero la que prevaleció fue la separación de iglesia y Estado. Separación de iglesia y Estado lo que quiere decir es que el Estado ejerce una función y la iglesia ejerce otra función. Voy a decir lo que no significa separación de iglesia y Estado. no significa que a base de la cosmovisión social de una sociedad se prescinda de Dios o que se trabaje como si Dios no existiera. Son conceptos totalmente distintos. Bueno, para alguna gente dicen que viven como si Dios no existiera. He conocido gente que proclaman, que dicen, no, yo sé que existe, pero para fines prácticos es como si no existiera. Si yo no pruebo esto, yo asumo que no existe. Y son, pues, ahí podemos tener una discusión existencial con todo el que proclame eso. Pero desde mi perspectiva, cuando tú estableces un absoluto, tú estableces, lo haces bajo un principio religioso. ¿Por qué nos hemos puesto de acuerdo de que si alguien asesina a alguien, lo queremos meter preso? Eso es malo. De algún principio nos hemos sacado de que eso es malo. Pues mira, cuando empezamos a definir cosas buenas y cosas malas, ahí estamos ya estableciendo unos absolutos. Y eso tiene que, eso incide en la libertad y por eso es tan importante. De hecho, de hecho, a nosotros los conservadores, al licenciado Gaut, quizás no sé qué caso, ¿sabes? Pero a nosotros cuando hemos estado en lucha, gente que piensa, sectores que piensan distinto a nosotros, nos ven como los malos. O sea, como que lo que nosotros hacemos es malo, pues los que nos ven como nosotros son igual de religiosos que nosotros o más, porque ellos mismos están diciendo, ustedes son malos, ustedes están obviando unas cosas. ¿Pues qué quiere decir eso? Que ellos tienen una religión absoluta en la cual definen malo lo que yo hago o lo que hace el licenciado Gaut o lo que hace quien sea. Por lo tanto, eso opera por los dos lados, Hugo, seguro. O simplemente no estás de acuerdo. O sea, no quiere decir que sea malo o no, simplemente no estás de acuerdo. O sea, ideología es una cosa y punto... Bueno, es una ideología y ahí tú trazas tu punto de vista, line of sight, ¿verdad? Lo que tú creas que sea el punto de vista correcto, como salud, como religión. Pero si ese punto de vista es una especie de motor que te lleva a... O sea, una cosa es un punto de vista que yo tenga y otra cosa es que yo diga, no, mire, el que viole a un niño, ese tipo merece la cárcel. Ya ahí tú estás entrando en algo mucho más profundo y más... Y eso, hacia eso es que se mueve el concepto de libertad religiosa. No sé si los compañeros quieran... Yo sé que lo que estás diciendo ahí tenemos tela para contar en las próximas dos, tres, cuatro o cinco horas las que quieran estar ustedes aquí, porque yo tranquilamente me quedo con ustedes. No, no, pero tenemos todo... Pero yo voy a hacer un planteamiento, porque tengo que ir a una pausa ya mismo, pero yo voy a hacer un planteamiento. Mi preocupación de libertad religiosa parte del punto que hemos sacado a Dios de todas las partes. Y mi pregunta es si ese reclamo de libertad religiosa abre la puerta para haber sacado a Dios. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la escuela superior, nosotros hacíamos una oración, la escuela completa, todas las mañanas, todas las mañanas. Allí no había nadie ofendido, allí había gente de distintas religiones, incluyendo los estudiantes, los padres antes tocaban los himnos de Puerto Rico y Estados Unidos, en donde yo estudié. Y eso lo que creó fue un respeto, cuando estamos hablando de los himnos, a nuestro país. Y cuando estamos hablando de la religión, aquellos que teníamos fe, estábamos orando de verdad, y el que no la tenía por la razón que fuera, demostraba tolerancia, demostraba educación, que estaba en una sociedad donde podía compartir. A mí me preocupa, antes de entrar en el término libertad religiosa absoluta que tú estás mencionando, ¿dónde hemos puesto a Dios? Están orando por lluvia, están orando por lluvia, y hay otros que están orando para que no se inunde la casa. Pero los otros 363 años, vas a tener que orar dos días, los otros 363 días del año. Dios está dentro de la libertad que tengo yo de religión. Lo llamo cuando me da la gana, y cuando no, quédate ahí. Una de las cosas que yo le iba a añadir a lo que estaba diciendo Carlos, es que cuando se desarrolla el concepto, lo dejamos en pensamiento, en expresión. Nosotros estamos recordando a la gente, no solo es pensamiento, es expresión, por lo que tú tienes en tu mente, tus ideas, es tu motor que te mueve a accionar. Y ahí es que entramos. Se usa el principio de separación inglés-estado para no permitir que las personas que tienen una religión accionen en su lugar de trabajo conforme a su fe. Y ahí es que estamos perdiendo el concepto de la libertad religiosa, que no es separación inglés-estado. Son dos cosas totalmente distintas. El problema es que en Puerto Rico solamente hemos desarrollado, vía jurisprudencial, la libertad de culto. Pero pronto veremos que nosotros lo que estamos propiciando no solamente es la libertad de expresión religiosa, sino la libertad de movimiento de una persona religiosa. Porque libertad no solamente es hablar y pensar. Libertad es moverte libremente en una sociedad que tenga tolerancia y la hemos perdido. Aquí mencionar el nombre de Dios o tú moverte conforme al nombre de Dios es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Y nosotros estamos recordando a la gente, no es una falta de respeto. O sea, pues yo tengo derecho a creer en lo que yo creo. Y fíjate que no he mencionado religión alguna. O sea, estaba leyendo un artículo ayer en que la playa de Marruecos, ahora las mujeres van más vestidas que antes. ¿Por qué? Porque ahora van las mujeres musulmanas que quieren ir a la playa. Pero su religión no le permite estar ligeras de ropa. Tienen que ir con turbantes, con traje completo a la playa. Y ellas van, se los han permitido. Y esa es su libertad religiosa. Cada cual va a la playa vestido como entienda que debe ir. Siempre y cuando no ofendas la moral y el orden público. Y ahí es que entra la batalla. Quieren establecer que la libertad religiosa afecta la moral del pueblo de Puerto Rico. Pero es como tú dices, todas estas personas que te atacan cuando viene la crisis, te llaman para que tú ores. Por la fe que tú tienes, que te enseñe a amar a tu enemigo. Tú oras, le das la mano y lo bendices. Pero cuando tú lo haces libremente, separación de iglesia y Estado. A veces yo creo que es por comodidad. Tengo que ir a una pausa. Antes de ir a la pausa, nos mantenemos en comunicación con el asunto de la tormenta Érica. Y agradezco todos los mensajes que nos está enviando. Y voy a leer uno de los que nos llega. Dice, en los pueblos del este, que el señor gobernador mencionó, se olvidó del pueblo de Gurabo, que está ubicado en esta zona, colindando con los otros pueblos. No escuché los nombres de los pueblos que él dijo. Tendría que buscar el artículo, pero le doy credibilidad a lo que usted me dice. Y nosotros lo incluimos. Gurabo está incluido. De hecho, yo oí a la señora alcaldesa esta mañana hablando en vivo, en Noti1, y habló de todos los preparativos que tenían para toda la ciudadanía, los residentes de Gurabo. Y hay otro que dice, buenos días. También yo quisiera que le pidieran a la empresa privada que también tengan conciencia y envíen a sus empleados temprano que tomen en consideración de los que viven lejos. Imagínense coger así un tremendo tapón a esos que viven lejos. concurro con ustedes y le hago ese llamado a las personas de la empresa privada que tomen en consideración de la misma manera que el gobierno ha tomado en consideración nuestra ciudadanía, que todas esas personas que le sirven bien 365 días al año, año tras año, que los consideremos hoy, posiblemente mañana también, ante la situación que tenemos y que hay casos especiales que se puedan atender. Hay empresas que no pueden coger y decirle, pues mis 500 empleados, váyanse. No se puede. No se puede. O sea, a la empresa hay que atenderla. Pero a lo mejor dentro de esos 500 hay 20 que tienen unas situaciones muy, muy peculiares que se puedan acercar a sus supervisores, expresárselas y que sean debidamente atendidas. Amigos, regresamos y continuamos con este interesante tema que tenemos en el día de hoy que yo estoy seguro que nos lo vamos a disfrutar. Igual que ustedes. Regresamos en breve. Regresamos en breve.